El trueno El trueno Me pongo dentro Lluvia, 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 lluvia No me pidas que te quiera, que no te puedo querer Lluvia, 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 lluvia Si esta vez me toca a mí, yo lo quisiera saber Y así dura bastante tiempo y cae sobre mi ciudad Nadie la puede frenar, ella sola parará Unos la bendecirán y a otros les dará igual Pero a alguno les hará daño, mucho daño les hará Y termina de repente y de la tierra se desprende El olor que queda luego, ay, el olor que queda luego Miren niño hacia el cielo, sin su techo habrá quedado Y no le queda más remedio Yo ya estamos acostumbrados Lluvia, 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 lluvia No me pidas que te quiera, que no te puedo querer Lluvia, 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 lluvia Si esta vez me toca a mí, yo lo quisiera saber Ese trueno anuncia la lluvia, las palomas se Vargas Luego de volar muy libres dando vuelta al campanario El cielo se torna oscuro y de repente por el este Un relámpago y se sabe que tan duro será el trueno Se deslizan por mis dedos las primeras gotas transportadas por el viento Que a medida van cayendo, que ya duro está lloviendo y es mejor Me pongo dentro Lluvia, 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 lluvia No me pidas que te quiera, que no te puedo querer Lluvia, 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 lluvia Si esta vez me toca a mí, yo lo quisiera saber Y así dura bastante tiempo y cae sobre mi ciudad Nadie la puede frenar, ella sola parará Unos la bendecirán y a otros les dará igual Pero a algunos les hará daño, mucho daño les hará Y termina de repente y de la tierra se desprende El olor que queda luego, hay el olor que queda luego Mira el niño hacia el cielo, sin su techo habrá quedado Y no le queda más remedio y estamos acostumbrados Lluvia, 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 lluvia No me pidas que te quiera, que no te puedo querer Lluvia, 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 lluvia Si esta vez me toca a mí, yo lo quisiera saber Lluvia, lluvia, lluvia Lluvia, 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 lluvia Lluvia, 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 lluvia Lluvia, 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 lluvia Lluvia, 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 lluvia Gracias.